Hoy te quiero unir, derramo mi corazón, delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero unir, con nuestra adoración, derramo mi corazón, delante de ti. Jesús. Amén. Agradecerle y darle gracias, verdad, por todo lo que él está haciendo y también lo que va a hacer. Vivir con corazones llenes de gratitud y también alegres, hermanos. Dios decía que vivimos alegres, no con morgura, no con tristeza y menos con dolor, verdad. Él decía que seamos excelentes, amén. 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 en esa relación con nuestro Señor Jesucristo y también de estar en esa busco con el Señor Jesucristo. Esa es la intimidad, la intimidad cuando estamos con el Señor y la intimidad llega a nuestras vidas integridad, 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 integridad es decir, sabes que todo lo que yo dije, todo lo que prometí, todo, todo lo que estaba delante del Señor, con todo lo que soy, toda mi fuerza, que yo lo haré. Si tú dices que sí, Señor, que aquí estoy, que me aquí, Dios responde, Él mira, y vea, y Él sabe todo lo que estamos moviendo también en el espíritu, hermanos. Y por eso yo, yo mismo se lo estoy diciendo, yo mismo se lo digo a lo que estamos hablando, ¿verdad? Es la integridad, decir que sí a la sí, a la sí, y si es no, también tenemos que decir no, hay cosas que no podemos hacer. Amén. Yo siempre le digo a mis hijos que yo no soy una heroine de super, amén. Dios nos habla sobre la super natural, que movemos sobre la super natural, eso sí, pero yo traigo dos manos, yo nomás traigo dos pies, traigo nomás una mente, y la mente de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque dice que ponga su nueva mente, y los ojos, unos oídos, ok, dos oídos, y un nariz, una boca. Eso para mí es decir, ¿sabes qué? Yo nomás puedo estar en un lugar, yo no puedo estar en dos lugares, amén. Ahora, si estamos hablando en super natural, sí, Dios hace transformaciones, ¿verdad? Hay veces yo la he escuchado gente en sus tiempos graves, arriba de la cama de la muerte, que ellos mismos han salido de su cuerpo y mirarse abajo a su cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra onda, pero digo, la integridad, la integridad, a decir que lo que estoy diciendo, yo digo que sí, y si no se puede, uno dice simplemente que no. Pero teniendo la intimidad con el Señor Jesucristo, nos lleva a tener una relación con Dios, que ahora es con que integridad, entreguidad, que tú sí, ese es un sí, y tú no, ese es un tú no. No, si puedes, gloria a Dios, este, sea excelente en todo lo que Dios ha puesto tu mano de qué hacer. Y luego de la integridad, se lleva a una intensidad. La intensidad, el fuego de Dios consume fuego, aleluya, es el fuego de Dios. Hay un intenso en el espíritu que se siente, que se mueve y siempre está constante, pero es algo diferente cuando Dios, y siempre Dios está en medio de su pueblo, pero es diferente. Es diferente, es diferente, la presencia de Dios siempre está con uno, pero cuando Él revela y baja la gloria de Dios en la Reima Palabra, se está dando, aleluya. Y esa gloria, esa gloria, esa gloria se está, you know, despertando para todos lados la gloria de Dios, la presencia de Dios, manifestando, wow. Digo, esa es la intensidad, lo que Dios está buscando, aleluya, lo que uno desea adentro de su vida. Y todo eso, hermanos, son procesos que tenemos que estar caminando y creyendo que es el Señor que se está moviendo adentro de nuestra vida. Y ahí podemos agradecerle y darle gracias por todo, 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 todo lo que Él está haciendo mejor. No la vistes, la última gota, la última pelea, la última prueba, la última lucha, pero Dios está ahí. Dios está ahí, aleluya, y Él es constante y Él es fiel. Él es soberano sobre todas las cosas que no lo podemos entender, pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios que se mueve, hermanos, es algo, es algo profunda. Es algo que se profunda, hermanos, que es un proceso grande, 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 grande. Me puedes decir, hay, hay procesos y están, están tan duros, hermanas, que quiero tirarme la toalla. No hay ningún proceso que puede ser tan difícil para decir al Señor que no, y usted que está duro. Pero entendemos que Dios es el mismo hoy, mañana y para siempre, y Él es fiel, y Él es glorioso, y gozamos, hermanos, en la presencia de Dios como nunca jamás. Porque reconocemos que eres fiel, porque reconocemos que eres fiel, porque reconocemos que nosotros sin Él, hermanos, no somos nadie, pero somos alguien en el Señor Jesucristo. Cuando estamos en Él, hermanos, 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 siento que el Espíritu de Dios se me está llevando a un entenidad. Ahí deberás verás al corazón, que Él se mirará a cada uno de los corazones, reconociendo de las situaciones donde estamos viviendo, ¡aleluya! Ahí en la lucha y en la prueba, pero totalmente reconoce que Dios es fiel en esta hora, en este, minutos, o lo mejor hasta en estos segundos. Cuando tú estás yendo a tu trabajo, cuando tú estás levantando, queriendo enderezar la casa y lavar los trastes, empieza a lavar o ir a lavar. Créeme, créeme que Dios está ahí en medio de tu tormenta, ahí en medio de tu citación. Y Él quiere consolarte, que sientes los embrazos del Señor Jesucristo, Él diciendo que yo estoy aquí, yo no te abandoné, yo no te ha dejado. Que yo soy el mismo Dios de ahora, mañana y para siempre, y aunque otros que no lo entiendan, a otros que no se pueden mirar. Eso no quiere decir que todavía yo no soy un Dios poderoso, ¡aleluya! Yo miro las citaciones de los almas, yo miro las citaciones, cómo se convivian. Yo miro lo que es correcto, yo miro lo que es limpio, yo miro lo que está sagrado para la honra y la gloria mía. Ahora no reconocemos que Él sabe todas las cosas, no reconocemos que simplemente es por la mano de Dios que estamos parados. Pero estamos parados en la fe del Señor Jesucristo, ahí donde está la lucha, ahí donde está la prueba, ahí es donde Dios se ha más revelado. Él es un fuego consumidor. Y ahí en medio de ese fuego, ahí en ese dolor, Dios está ahí. Él es el constante y Él es en lo que te lleva mucho más allá de aunque estás en medio de ese fuego, que no te quemarás. Dios, eso es la bella de la palabra. Eso es el bello de la presencia de Dios. Eso es el bello de que Dios estaré y está con nosotros. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Hasta los siglos de los cielos, aleluya, que eres un Dios permanente. Hermanos, no hay otro Dios y menos otros dioses más arriba que este Dios que sirvemos. Dios, si muchos ponen falsidades, muchos rezan y va hasta los montes creyendo que un santo que los va a liberar. No, hermanos, eso es una forma de brujería, eso es una forma de brujería y hechicería. Eso es una forma de adulterar en contra de tu Dios, porque no ponremos ningún ídolo adelante de nuestro Dios Padre. Miramos hacia el Señor Jesucristo hoy y no lo miras como algo tradicional, algo brutal, como de rutina. Esta no es una rutina, esta no es nada tradicional. Es una relación verdadera con el Dios Padre de los ejércitos, de los siglos, de los cielos. ¡Amén! Te dije, hermanos, esta base es diferente porque lo sentía en el Espíritu. Lo sentía en el Espíritu. Dios vendrá a venir por su pueblo rápido. Y créeme, hermanos, cuando es diatamente, diatamente, que no hay nada, nada, que va a apongar, que no venga nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando es tiempo, es de los tiempos. Y sobre de los tiempos, hermanos, que ya estamos viviendo en la gracia de Dios. Por eso, uno, hermanos, puede estar pequi, 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 y todavía como el pájaro ahí comiendo de los picos. Y aunque uno no es fiel, Dios es fiel. Y hay perdón de pecado, gloria a Dios. Pero tristemente, hermanos, todavía hay circunstancias. Y luego, uno ahí llega llorando, 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 pidiendo perdón a Dios. Dios, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Yo sé, si tomo más lo que es, no nomás me emborracho. Me enferma. Cuando pienso en cosas que no son, y entra la duda tan fuerte, me desmaye y no puedo. Estoy ahí, fume, 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 fume. Como si Dios me ha hecho un chemenía. Y luego, y yo estoy llorando allí, ¿por qué me duele la boca? ¿Por qué me duele mis dientes? ¿Por qué tengo plagas? ¿Qué no sabemos? ¿Que servimos un Dios santo? Un Dios que Él es santo. Un Dios que Él es puro. Un Dios que Él es limpio. Un Dios que sabe todas las cosas que eres en lo que purifica, hermanos. El templo no son cuatro paredes, aunque está hermoso de tener una iglesia a musura. Pero el templo, el templo de Dios, más es el templo aquí de la persona que Dios ahí mora dentro de cada uno de nosotros. Mira, yo desea que tú buscas hoy reflexionar sobre esta casa. A veces uno se va apuntando el dedo, apuntando el dedo y juzgando a lo demás. Cuando uno mismo debe de mirarse, cuando uno se está apuntando por afuera, traigo tres más que está veniendo en contra de mí. Y por eso les digo, hermanos, ahora es, ahora es un día para entregarte otra vez más completamente. Tener esa relación de esa integridad a intimidad. Decir tú sí, decir tú no, decir lo que es, porque entrará la intensidad, donde todo lo que no es, quemará cosas chapas. Cosa, últimamente, que no te servía. Y esa es la parte que es dolorosa. Pero cuanto más la cruz, el calvario, el doloroso paseo de la vida dolorosa. Lo que caminó a nuestro salvador. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nunca nos abandonas, Señor. Nuestras vidas están delante de ti, Señor. Gracias por las olas de las águilas, Señor, que suben arriba, arriba, arriba de los montes y de los valles. Cargando la palabra de Dios con esa integridad, hacia esa intensidad. Señor, tú eres el fuego consumidor. Miramos a tu obra desde la día hasta la noche. Que tú eres fiel, Señor, para bendecir a toda la casa de Dios. Oh, sigue bendiciendo, Señor. Todas las cosas están en tus manos, Señor. Bendice a tus obreros. Bendice a las familias. Ponga tu nombre ahí. Así, así, no como bendice a la familia Viesca. Bendice a la familia Ortiz Martínez Ochoas. Bendice a la familia, Señor Remeres. Bendice a la familia Ortuños. Hernández Fernández Fernández. Bendice a las familias. De la Marías. De Consuelo. De Ariana. Oh, Padre Santo, bendice a las familias de Teresa. Bendice a las familias, Señor. De los canelos, Señor. Bendice a las familias. De los rostros. Bendice a las familias. Y sigue bendiciendo. Bendice a las familias. 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 corazón, haga lo que tú quieres hacer, hagas lo que tú deseas hacer, bendición en bendiciones, llevándonos a la gloria, gloria, oh en el nombre de Cristo Jesús, oh gloria a Dios hermanos, qué hermoso que Dios es, sintiendo la presencia de Dios y hablando del corazón, esa conexión con el Señor, y que Dios, dejando Dios que hace el cambio dentro de nuestra vida, y todo lo que deseamos, porque ya termina este año para entrar en otra de 2018, ten fe, tomala confiando en Jehová, y él lo abre y abre los caminos para bendecirlo más, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias hermanos, de podcasting with me, y cargando y llevando esta palabra, yo sé que no es algo pequeño, pero algo grande, en el corazón de Dios, cuando uno hace la voluntad del Señor, Él mueve las montañas, y hace todas las posibilidades, todo en el nombre de Jesús. Gracias por estar conmigo otra vez más, y comparte esta palabra, reconociendo que tú también, eres obrero y obrera del Señor, acabándome, ayudando a mí, a llevar esta palabra, de vista oeste, a norte, a sol. Dios te bendiga. Yo quiero invitarle que los señanzas, amén, están en el YouTube, abajo de Tina Viesca, amén. Y allí podrías encontrar otras señanzas también. Así que, gracias por estar en contacto conmigo, y orando pormigo, y también por este ministerio. Mi familia, hasta tu familia. Bendiciones hermanos. Amén y amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!